Comerciantes de la calle Real en San Sebastián de los Reyes denuncian que la peatonalización establecida por el ayuntamiento estaría originando pérdida de clientes y ventas. Añaden que esta situación generará el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo. Franzo Congosto, ¿has estado hablando con los afectados? Comerciantes de la calle Real, una de las principales arterias comerciales del casco urbano de Sanse, han hecho varias peticiones al ayuntamiento. La principal es que se abra la calle al tráfico rodado de manera que se puedan recuperar los clientes. La situación, Sonia, comienza el 17 de mayo cuando el ayuntamiento anuncia la peatonalización temporal de 11 tramos de vías públicas en todo el término municipal para facilitar la movilidad de los vecinos a la hora de realizar sus salidas en las fases de desescalada. Entre todas las calles estaba la calle Real, la peatonalización, por cierto, se realiza en un tramo de unos 150 metros de dicha arteria comercial que tiene en total 400 metros. Sergio, es uno de los comerciantes afectados, señala que se les dijo que sería temporal esta peatonalización, pero que finalmente en otras calles se ha vuelto a la normalidad, pero no así en calle Real. Vamos a escucharle. Nosotros pensamos que se iba a levantar, todos los vecinos también pensaban que esto era por el tema del coronavirus, y nos vimos, bueno, que tuvimos que agruparnos, lo que es una agrupación de comerciantes, que prácticamente somos toda la calle donde está el corte afectado. En esos 150 metros prácticamente hay unos 35 comercios, de los cuales otros 5 son hostelería. Hace un mes, un mes y algo, decidimos presentar, entre todo, una serie de firmas, unas 35 firmas, alegando a que, por favor, nos abran de manera urgente la arteria principal de San Sebastián de los Reyes, a la cual nuestros clientes ya no pueden llegar, ya no pueden aparcar. Los comerciantes señalan además que al principio han ido manteniendo la clientela que han ido forjando durante años, a pesar de las dificultades de estos para llegar al lugar, además de la escasez de aparcamientos. No obstante, la paciencia de los compradores está terminando, según explica este comerciante. Los clientes aparcan en los supermercados de la zona, teniendo que dejar el coche dentro del supermercado, con el riesgo de que luego se lo cierren posteriormente, con el riesgo de que le digan algo. Nuestros clientes, durante muchos años, confían en nosotros, pero los estamos perdiendo. Pueden confiar, tener una amistad con nosotros, arriesgarse a dejar los coches en otros centros, pero esto no va a llegar a más. Ya se están redirigiendo hacia otras zonas, zonas donde hay una infraestructura de miles de aparcamientos, como es Plaza Norte, como son grandes centros comerciales, que, llamémosle, afortunadamente, tienen esa comodidad, y nosotros ahora mismo tenemos la incomodidad de que ya a nuestro cliente le han impuesto un corte que ya no puede atravesar. Estamos verdaderamente preocupados. Desde el eran los comerciantes dicen que han notado una reducción de las ventas. Ante esta situación, los comerciantes firman un escrito pidiendo al ayuntamiento que vuelva a abrir al tráfico o la calle, señalan que no han tenido contestación. Creo que nos merecemos algo más. Hemos estado allí durante muchísimos años, generaciones, comercios con 60 años, comercios que han pasado de nietos, de nietos a sus hijos, y de sus hijos a sus futuros hijos. Todos estos clientes que están perdidos ya no los vamos a volver a recuperar. Nuestro cliente que ya no viene porque le multan, porque hay una valla de plástico en el que pone prohibido, no se puede aparcar, no se puede atravesar. Esos clientes, muchos de ellos se la juegan, pasan esa valla para intentar seguir comprándonos y seguir con nosotros, pero ya se nos están yendo. Nos están llamando y nos dicen que lo siento, que nos vamos a tener que ir a otro lado. La situación es dura. Por otro lado, ¿este comerciante cree que se podría dar marcha atrás en el proyecto de peatonalización para esta zona del municipio, de la zona centro? Incluso dice que no entiende que se quiera peatonalizar esta calle cuando a un minuto los vecinos pueden disfrutar de la avenida de España, que tiene amplias aceras y pueden además disfrutar de andar y de dejar el coche en casa. Siempre se puede dar marcha atrás a un proyecto que es ineficiente, a un proyecto que no tiene desarrollo. Recordemos, la calle Real está situada a solo un minuto de una avenida muy principal, que es la avenida de Europa. La avenida de Europa es una calle que se ha generado con unas aceras anchas para permitir lo que es que los peatones anden, que se genere lo que es una vida para andar, una vida para ir a los parques. La calle Real es una arteria donde toda la vida ha habido comercios, donde toda la vida ha habido bancos, donde la gente se acercaba, compraba una cosa, iba al restaurante, tomaba una cerveza. Eso se ha perdido. Se ha perdido la vida del pueblo. Cualquier persona que vaya ahora mismo a San Sebastián de los Ríos puede observar que el núcleo del pueblo ha desaparecido. Es una ciudad muerta. Entre las consecuencias de esta situación está que, bueno, pues algunos comercios se plantean ya el cierre debido a que están viendo descender las ventas y, bueno, pues también se ha perdido la vida comercial en esa zona centro del pueblo. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el consistorio para conocer su versión. No hemos podido hablar con la concejal de área. Sin embargo, fuentes del ayuntamiento afirman que no tienen una queja formal por parte de los vecinos de la zona al respecto de esta peatonalización y también afirman que hay posturas diversas y divergentes entre comerciantes y los propietarios de los locales de hostelería. Incluso nos dicen que los propios comerciantes de hostelería pues habían estado siendo partidarios de esta peatonalización y la apoyan. Esto, digamos, que lo pone en duda el propio Sergio. Vamos a escucharle por última vez. Los hosteleros ahora mismo son los principales perjudicados de este cierre. No hay público. Hace una idea. Nosotros somos 35 comercios. 35 comercios que movíamos muchísima gente. Toda esa gente, nosotros teníamos sinergias con los restaurantes y con los bares. Toda esa gente que iba a los comercios se cruzaban y pasaban a tomar un café, se tomaban el menú, se tomaban, cenaban. Ahora mismo los bares, al no tener nosotros gente, ellos ya no pueden tener esa sinergia nuestra. Recordemos que los bares dependen de los comercios. La situación es que nosotros, los comerciantes, somos una mayoría muy amplia ante la hostelería. Ellos vivían de nosotros. Ahora nosotros hemos dejado de vivir de tal manera que ellos se han ido en la misma proporción hacia abajo. Por otro lado, ya por último, decir que fuentes municipales también nos han dicho en cuanto a la peatonalización, que es un camino que marca las directivas europeas al ayuntamiento, que la Unión Europea, de hecho, ha recomendado la peatonalización de cascos históricos de las ciudades y que el ayuntamiento ya ha desarrollado en diversas áreas de la zona centro de Sanse. Pues aquí queda también esa queja de los comerciantes de la calle Real. Esperamos que se llegue a buen puerto. François Congosto, gracias compañero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.